Muy buenas noches, programa número 19 de Cultura Activa, realmente con una gran mesa en esta noche de viernes, en donde la familia seguramente está cenando, terminando de cenar, y que pueda disfrutar de conocer un poquito más de nuestros artistas, como venimos cada viernes haciendo, contar un poquito esta vida íntima de ellos, y contar un poco cómo llegan a hacer lo que hacen, realmente muy grato, y esta mesa no va a ser lo distinto en realidad, sino que tenemos grandes artistas, vamos a escuchar un poco de música, vamos a hablar de artesanía, vamos a ver un poquito de danza, la idea siempre es brindar este herramienta, este espacio, a todos nuestros artistas de la ciudad de Villa del Rosario, para que puedan mostrar un poco la intimidad de lo que hacen, y nosotros, los espectadores, disfrutar de ellos en realidad. Agradecido a la familia Villa del Rosario, que está siempre, tanto en Canal 2 como en Canal 6, viendo los editos en realidad, que es lo que queremos. Voy a pasar a presentar a los cuatro invitados de esta noche, voy a arrancar por Mabel, Mabel, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Voy a seguir a mano izquierda, aquí, lo voy a presentar a Marcos Ludeña, director de Sunay, Marquitos, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación, linda mesa también. Y voy a seguir, los dejé para el último, porque son un dúo ahora, no están más las cosas separadas, sino son Jano, Javier y Noe, muy buenas noches. Hola, Diego, buenas noches. Recién se acaban de bajar, realmente su música es muy, pero muy bonita. También se nota el profesionalismo y la carrera que ya tienen forjada los dos. Es muy grato también verlos a la pareja ahí arriba y sería como unos pimpinela en un momento, si yo ahí como ni de vuelta. Y viste una peledita ahí en el escenario. Claro. Pero bueno, voy a arrancar con las artesanías, voy a arrancar con Mabel charlando. Quiero que me cuentes un poco, Mabel, cómo surge esta vida artesana, ¿a dónde te dedicas más? ¿Cuál es tu fuerza, sería? Bueno, surgió hace varios años por intermedio de una amiga de mi mamá, que como se utilizaba antes, las amistades existían. Y bueno, cuando fallece mi mamá, ella me ofreció trabajar con ella. Entonces, hacía simplemente las mangas de los suéteres de hombre. Solo eso hacía porque yo tenía conocimiento básico de tejido. Bueno, ya después, a los meses, ya me fui incorporando, o sea, practicando más y bueno, pude... Y después, al tiempo, decidí largarme sola, hacer sola mi trabajo. Y hace casi 30 años que trabajo exclusivamente con ropa. Con ropa. Con ropa. ¿Tejido únicamente? Tejido en dos agujas y en croche. Muy bien. En estos 30 años, ¿cómo ha sido tu comercialización de estos productos? ¿Has sido volcado en la feria de artesanos o directamente por otro camino más comercial? No, no ha sido muy exclusivo para amistades, conocidos. O sea, recién ahora es como que estoy tratando de insertarme en lo que son las ferias. Pero bueno, este año me cortó por completo la feria. Pero sí, y tengo en mi casa la... En este año de pandemia que no has podido mostrar, ¿cómo ha sido tu relación con las redes sociales? Que creo que puede ser una herramienta muy buena para mostrar. Y ahí vamos, ahí vamos. No es fácil incorporar, pero tengo varios hijos. Entonces, alguno va interviniendo, otro dice, ¿sabes qué? Podés hacer esto. Y bueno, como tengo una sola ya de mis hijos conmigo, entonces las otras aconsejan. Y esta más chica es la que tiene que encargarse de todo. Encargarse de todo. Bueno, ¿en algún momento en esta trayectoria de tantos años se te ha ocurrido, en vez de... ¿Y qué vos haces? ¿Enseñar? Sí. Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo explicarte? La que quiere aprender es la señora mayor. La que está aburrida, la que necesita ser para ejercitar su memoria. Para distender su tiempo. Pero gente joven, no. La gente joven no le gusta aprender lo que es el arte del tejido, del crochet. No les gusta. ¿En tu casa vos tenés tu espacio especial para eso? Que decís, no, memoria, este es mi lugar. Tengo el lugar donde tengo toda la mercadería. Y en la cocina de mi casa, están todos allá y yo estoy acá con las cosas. Y cada uno hace lo suyo. Yo lo mío, junto a lo mío, va a un lugar, a un tachito. Porque es un tachito, que ahí va todo en el tachito. Y el tachito va y viene para todos lados. De vez en cuando va al patio, de vez en cuando en la costanera del río. O sea, yo, y si viajamos, en el auto. Muy bien. ¿Cuántas, digamos, si te acordás, no? Una pregunta bastante dispar. Es decir, tuve 10, 12, 15 horas tejiendo, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Porque yo arranco, suponete, 4 o 5 de la tarde. Y estoy hasta la 1 o 2 de la mañana. ¿Acompañas con algo esto? ¿El mate? ¿Una música? Sí, siempre, siempre. El mate, la televisión, mis hijos, porque yo tengo 9 hijos. Y bueno, y los he criado a todos. A todos. Entre medio de lanas, agujas, moldes, contar puntos, diagramas. ¿Alguno sigue la herencia? Mi hija más grande le gusta el crochet. A las otras no, porque no tienen la paciencia de destejer cuando nos equivocamos. Claro, seguro. Creo que hoy en la juventud tenemos muy poca paciencia. Mi hija mayor sí teje al crochet. Todo rápido queremos. Claro. Y uno de los varones, en su momento, en su adolescencia, aprendió a trabajar en el nudo macrame. Mirá qué lindo. Sí. Realmente. Incluso hizo para sus docentes en la secundaria, como no se podía trabajar y ellos eran muchos, entonces hacían cosas para los docentes. ¿Hay algún producto de los estudios que hoy día, este es el que más me gusta hacer? No, me gusta hacer ropa. Todo. O sea, suéter de niño, suéter de hombre, campera, el poncho, el cubre malla. ¿Te han pedido algo raro alguna vez? Decía, hacerme tal cosa de lanas o no. No, 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 no. No, 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 porque por lo general la persona que sabe que tejo es conocida, ¿entendés? No es una persona extraña, siempre son conocidos y siempre son señoras, señores, chicas, ¿entendés? Entonces, es como que realmente son muy pocos los que saben lo que hago. Bueno, Mabel, muchísimas gracias por este momento. Es parte de este programa conocer esto, de esta vida íntima de ustedes. Sí, obviamente. Realmente, mira los años que hace que te dedicas a esto. Realmente, aquí tenéis mucha paciencia. Mucha paciencia. Pero es muy lindo saber esta parte de la historia. Sí, pues, o sea, yo digo, he criado todos mis hijos entre medio de lanas y agujas. Muy bien. Porque la más grande tiene 31, te imaginas, y la más chica tiene 18. Y hace más de 30 años que hago eso. Qué lindo, qué lindo. De la lana, el crochet, las agujas, nos vamos para la música. Recién bajaditos del escenario. Hace muy poquito el lanzamiento de Jano, porque hace muy poquito fue la presentación oficial. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, Diego. Muy bien, muy contentos y agradecidos por esta invitación. Bueno, como siempre decimos con Javi, a pesar de que estamos ahora viviendo en Córdoba por esta situación de pandemia, nos sentimos muy agradecidos y siempre somos parte de Villa del Rosario. En estos cinco, casi seis años que vivimos en Villa, nos sentimos muy, como parte ya de la familia, vendría a ser. Cuando, entonces, que tienen una larguísima trayectoria ambos, ¿cómo arranca, por ejemplo, Javier, en tu caso, cómo arranca la vida musical, digamos, que diga, me voy a animar a A y te animaste a subir al escenario? Vos sabés que empezó como, claro, yo me crié con música, pero nadie de mi familia era músico, ni cantante, ni nada por el estilo. Pero les gustaba mucho la música y lo que hacían era dejarme de dormir en el Moisés con música, ¿no? Discos, en ese tiempo. Escuchaba Palito Ortega, Sandro, todo el club de clan. Claro. Acá me delata la edad. Pero, muy linda música y me crié. Entonces yo tenía, a lo mejor, cuatro años y cantaba temas de Palito Ortega, de Sandro. Y jugaba todo el tiempo en la cocina, con amigos y, claro, también veía las películas, ¿no? Las películas de Palito Ortega. Entonces me hacía el actor con mis amigos y hacíamos algunas escenas de las películas y yo cantaba las canciones de Palito. Y, claro, mi mamá me escuchaba todo el tiempo cantar. Entonces se dio cuenta que había algo ahí. Entonces le proponé a mi papá a mandarme a estudiar guitarra y canto. Y, bueno, fui y a los tres meses el profe ya me subió al primer escenario. Ahí en Noncativo, yo nací en Noncativo. Y, digamos, aprendí tan rápido porque era realmente una pasión, ¿no? Como que aprendía muy rápido. El profe me decía, no estés mucho con la guitarra porque me sangraban los dedos, ¿no? De tanto tocar. Sí, sí, sí. Y yo estaba horas, horas, horas. Mi mamá también me retaba, pero era más fuerte que yo, ¿viste? Por ejemplo, para que nadie supiera que yo tocaba la guitarra y cantaba, me levantaba a las dos de la mañana, a las tres, y me ponía a tocar despacito. Me movía a un sector de la casa que fuera el más alejado de la habitación de mis padres para que no me escucharan. Es decir, había algo muy, muy fuerte ahí. Qué bueno. ¿Y vos, Noi? Y yo empecé a los siete años también estudiando guitarra y canto, pero bueno, en mi caso, mi papá me había dicho, si te gusta realmente te voy a comprar la guitarra. Si no, no. Si no, no. Y bueno, costó conseguir la guitarra, pedimos una guitarra y al año la tuve que devolver, así que no pude seguir con esa continuación del estudio. Pero siempre, en esa época, existían los cassettes, ¿viste? Que grababas con la radio, con los dos botoncitos. Y me ponía a grabar los temas mucho de los Pimpinela, me gustaba. Valeria Lynch, La Sole. Y bueno, siempre cantaba, cantaba con la radio. Me acuerdo en esa época que existían los Wattman, de La Vinchita, y me ponía el Wattman y me hacía querer el micrófono y me armaba con el palo de escobo. Y bueno, esos fueron los primeros pasos. Y después, hace diez años atrás, ahí fue cuando decidí directamente ir a estudiar en una academia de canto, en Córdoba, que es donde lo conocía Javi, y ahí, bueno. No, porque normalmente cuando ven los músicos, es raro ver la pareja, digamos, la pareja que tienen los dos músicos, digamos. O quizás uno de los dos hace una cosa y la otra, pero ustedes, bueno, están, se funcionan muy bien arriba del escenario. Vos sabés que, claro, yo antes pensaba que, viste, uno es un poco celoso, conoce cómo es la carrera y por ahí decís, no me voy a buscar una chica que cante porque, viste, entonces yo no buscaba a alguien, cuando buscaba a pareja, por ahí alguien que hiciera otra actividad. Claro, que no fuera del palo. Claro. Que no le gustara la música. Claro. Bueno, y tuve una pareja así y, claro, era muy celosa, lo que yo sabía, salía, y bueno, viajaba mucho, en ese tiempo, por suerte, teníamos muchas presentaciones y me bajaba del escenario y las chicas venían, me abrazaban y por ahí ella veía todo eso y, bueno, no duró mucho. Vamos a hacer una simulación. Sí. Vieras con los 10 de la mañana, Noa te dice, Javier, anda, compra la leche para el negro. Vos estabas con la guitarra, te olvidaste de comprar la leche y te dice, la leche me olvidé y tienen que ensalzar ese día. Pero esa leche es un cortocircuito familiar. ¿Cómo son los ensalzos? No, hoy no ensalzamos. ¿Cómo conllevan? ¿Por qué hay que conllevar? La vida profesional de ustedes, porque tienen un producto que es el que hacen con la vida íntima, familiar. Vos sabés, Diego, que sabemos separar. Ah, bueno. Sabemos separar. Es como que decimos, bueno, después seguimos peleando. Continúa después la pelea. Claro, muy bien. No, no, realmente separamos y decimos, porque es como que tratamos de tener la disciplina del ensayo, que no se corra, que no se mueva. Tiene que ser algo muy... En los primeros programas estaba... Fue el primer programa, estaba Napoleón, que canta con sus tres hijos. Entonces le hice la misma pregunta, como diciendo, ¿qué pasa si hay un conflicto? No, ese día no se ensalza. Como diciendo, hice un cortocircuito, pero es muy lindo. Lo que vos decís de la música, de escuchar música, te cuento yo una intimidad. En mi casa también se escuchó mucha música, se escuchó mucho folclore. Yo crecí sin un papá, pero siempre con las historias de mi papá. Y mi mamá siempre me contaba que a mi viejo le gustaba mucho Mercedes Sosa. Entonces de chico, en la época como vos, que estaban los Goldman, tenía cassette. Y escuchaba, me gustó mucho Mercedes Sosa. Y de vez en cuando yo en mi casa, de vez en cuando bastante, ahí me agarra en época que me fanatico con alguno que escuché ese día. Y puse Mercedes Sosa. Y tengo dos hijos que andan de acá para andar. Y ya con esa semana los bajo en el pen, los pongo en el auto. Claro, sin darme cuenta que los chicos habían escuchado 350 veces los temas de Mercedes Sosa. Y yo en el auto y pongo el celular porque nos grabamos, digamos que yo cantaba. Y entre los dos, que tienen 7 y 9 años, empezaron a cantar Mercedes Sosa. Una de las canciones le quedó. Entonces es muy importante a veces el incentivo de casa, digamos, de escuchar música. De tan temprana edad. Claro, y me sorprendió que mis hijos cantaran una canción que, digamos, te estoy hablando de Mercedes Sosa, es de la época de mis viejos. Claro. En realidad, y que mis hijos cantaran, que todo cambia, por ejemplo. Y digo, la importancia a veces de brindar esos espacios de música o de verte trabajar más bien la voz en lo que haces. O Marco, cuando tengas tus hijos que estén rodados de familia, cuando te vean bailar, seguramente. Yo creo que la música, el folclore, es parte de nuestra vida. Todos la hemos escuchado, todos la hemos sentido, todos hemos aprendido a bailar, a cantar el folclore porque es algo nuestro, es nuestra tradición, es nuestra raíz. Yo por ahí canso, Mabel. Por ejemplo, vi en el festival de folclore en el agua y empiezo a meter folclore en mi oficina, a dar a mi secretaria, a mi otro secretario, y voy a cortar. Y van a mi casa y el folclore sigue, en el auto sigue, porque, digamos, me empiezo como a mimetizar con que se viera en el festival y entonces empezar a escuchar. Y, bueno, soy como extremista. A veces cuando me dicen, me cambio, no tienen su computador y llego y ponen, por ejemplo, el reggaetón, que a mí no me gusta, pero lo admito, y me cambian la música en la oficina, no a esa música que escuchás vos. Claro, sí, el reggaetón es un tema, es todo un tema el reggaetón. No, sí, sí, sí. Porque tiene unas letras bastante complicaditas. Bueno, de la música, muchas gracias, chicos. De la música, bueno, y la danza, dentro de minutos nomás lo voy a invitar a Marcos, que suba al escenario a mostrarnos esa bella arte de la danza. Marcos tiene mi edad, ha sido compañero secundario mío, pero hace muy, pero muy chico que lo he visto bailar folclore. Ah, pensé que ibas a decir hace muchos, muchos años. No, no hace muchos, muchos años. No, jovencito, 35 años, muy jovencito. Pero bueno, él tiene su academia, sigue su profesionalización, porque sigue estudiando. Marcos, ¿cómo es esta vida de folclore y de bailarín en tu vida, en tu familia? Y primero que todo, algo muy fundamental, que en base a lo que venían diciendo los chicos también, creo que, como todo artista, ¿no? El artista por sí depende mucho de la familia, sea el fútbol o lo que sea, ¿no? Y creo que eso es la base fundamental de todo. Y la vida de uno, en el caso particular mío, la danza es mi vida. O sea, sueño, como, almuerzo, merendo, duermo, danza. Danza. Desde todo el día, básicamente, desde la carrera, desde la formación, digamos, como docente, hasta lo que hago con la academia o como bailarín profesional, que gracias a Dios tengo en los últimos años y medio que tengo la dicha de bailar de manera profesional. Entonces, todo va abocado a eso, digamos, pura y exclusivamente. Marco, ahora que hablas de la carrera profesional y que sigo en redes y veo a veces las producciones que hacen, para un bailarín común y corriente, ¿cuesta mucho ese camino a esa profesionalización, a ese nivel? Y es como todo en la vida. Primero que todo, hay que tener las metas fijas, consciente de lo que uno quiere, y a partir de ahí es trabajo. Creo que son pocos los Messi en el mundo que tienen ese don, que lo van a explotar, digamos, el resto de los normales, tenemos que lograr. Tenemos que sacrificar. Exactamente. Y si nos gusta lo que hacemos, es muy difícil, así que muy sacrificado. Si me preguntás, oye, a mí, Marco, bailarín, no, creo que no. Pero uno está en eso, digamos, entonces no. En esta carrera profesional, me acabas de decir que toda la vida, digamos, respiras danza, pero en esta parte profesional, muchas cosas de tu vida se condicionan a esta carrera profesional, los tiempos, la actividad física, la alimentación, digamos, porque se ven, yo los veo, son bailarines, es empatante cuando los ves en la ensado y cosas, bueno, pero ¿cómo es esa vida, digamos, profesional? Todo se piensa en base a eso, digamos, hubo un, le contamos, hablamos con los chicos fuera de cámara, hace un tiempo atrás hubo un click en el video de uno que era tomar la decisión de qué hago, y bueno, y a partir de ahí fue todo. Y bueno, yo quiero bailar, sé bailar, lo único que se hace en mi vida es bailar. Entonces, bueno, se basa todo a partir de ahí. La carrera fue fundamental porque recibí mucho más allá de la práctica, el tema de tomar mucha pedagogía para llevarla a cabo a la práctica es fundamental. Y después el resto de la vida es 100% dedicado al entrenamiento básico para poder estar a un cierto nivel. Estamos hablando de este nivel más que todo profesional, que implica, como bien dijiste, la preparación física, cuidarse de las comidas, por ahí no es la locura, ¿no? Porque depende mucho de cada físico, de físico cada uno, pero sí o sí tenés esos cuidados, sí, por ahí. Me pasó el año pasado, tenía la sede pre-kostkin, y la noche anterior el cumpleaños de un amigo mío, que es religión el cumpleaños de él con Terno. Y bueno, era ahí, saludo, feliz cumpleaños, que lo pases lindo y adorme y tenernos, porque el otro día era bien competitivo. Claro, claro, claro. Todo se basa en eso, pero bueno, es lo que uno eligió, la profesión de uno, y bueno, está en los frutos. ¿Cómo surge Sunay? Es, digamos, vos sos un excelente bailarín, pero bueno, ahora decís, bueno, voy a enseñar cómo se funda, cómo surge. Y fue un poco el deseo de decir, bueno, tengo una visión en base a la danza y quiero plasmarlo. Y por otro lado, a mí en juicio, ¿no?, considero que el premio más importante para uno más allá de todos los galardones de si tenés la dicha de conseguirlo, ¿no?, porque por ahí no, el premio máximo mío es el hecho de decir, bueno, veo un chico que baila, disfruta, y se baja, y se baja más feliz de lo que subió. Y yo aprendo con, me capacito día a día con las ganas de pasárselo a alguien, no quiero que muera en el camino. Si bien, no va a depender de mí, porque hay, gracias a Dios, muchísima danza, pero bueno, quiero por lo menos decir, yo dejé esto. Dejé este camino, claro que sí. Así como yo llegué a ciertos lugares, que mis alumnos lleguen y me pasen, que sean más, o sea, sé que se puede vivir de la danza, la cuestión es poder incentivarlos, mostrarles el camino, y bueno, después... Cuesta mucho armar una coreografía, digamos, porque quizás es fácil ver en YouTube y copiar lo que uno hace, pero el laburo que tienen ustedes como directores, bueno, es crear algo que no se lo ha visto, pues, digamos, es mucho tiempo el de planificación de una puesta en escena. Y es como todo, en el caso particular mío que soy bastante audienzo, sí, mucho, porque me pongo a estudiar muchas historias para avanzarme a partir de ahí, quiero que en cada cuadro no quede nada, libros de lanzar, vos tenés que pensar, no solo en la música, lo coreográfico, en una época de tiempo determinado, en un lugar determinado, la vestimenta, o sea, son muchos aspectos que vos manejas, y cuando te dedicas sobre todo a la competencia, cuando vos dejaste librado uno de esos caminos, a lo mejor arruinaste todo el trabajo un año. Claro, claro. Entonces, por ahí está bueno que decís, bueno, si yo me presento y me gano el otro, porque es mucho mejor que yo, y eso me va a servir a mí para decir, yo quiero ser como él. Y capacitarme y aprender y superarme. Claro. Entonces, a partir de ese pensamiento, el camino es bastante largo y tedioso, pero es lindo, es lindo, todo es un proceso. Lo que pasa es que cuando uno hace algo con pasión, no te importa el tiempo, no te importa si comiste a horario. Exactamente. O sea, es la pasión lo que lo mueve a uno. Bueno, el otro día teníamos que mandar un video, y me dice mi mamá, me voy que estoy haciendo la comida, y me dice, pero a esta hora vas a comer a las 4 de la tarde. Y estábamos terminando de grabar, y no importó, no importó el horario. Bueno, chicos, una mesa realmente muy grata. Pasaría horas y horas hablando con cada uno de los artistas de la ciudad. Agradecido de corazón a cada uno de ustedes por este pequeño espacio de apertura, contar un poquito ustedes la intimidad de ustedes. Ese es el objetivo del programa. A la familia de Villa del Rosario, agradecidos por siempre estar apoyando, cada viernes por ambos canales, por las redes sociales. Es muy grato después de cada viernes cruzarnos con gente en la semana, y decir, lo vimos, qué bueno es esto, mira, no sabía esto, dejá, no, digamos. La idea es esto, mostrar la intimidad de ustedes. Muchas gracias. A la familia Villa del Rosario, sigamos apoyando a nuestros artistas, sigamos apostando a ellos, compartamos sus productos en redes sociales, felicitémoslos cuando estén en la casa. Realmente es el mismo más grande que le podemos hacer, y es muy grato para cada uno de ellos, seguramente, este apoyo social que le hacemos, en la forma en que ellos crecen, y que los conozcan cada vez más, porque es el camino. Como todos los viernes, deseamos que tengan una muy linda noche, que estén en familia, y nos vamos a ir bailando folclore seguramente, así que entre Chacarrera, Zamba, mientras Marco se va a preparar ahora para subir el escenario, el que se anime a bailar, que haga espacio, mueva la mesa y se sume. El viernes que viene nos vamos a estar viendo a las 21 horas por Canal 2, a las 22 por Canal 6, y en todas las redes sociales, sigamos aportando esta cultura activa, un gran año, y muchísimas gracias a todos.